Hola, 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 alguien me da robux. Soy pobre, oye, cómprate el de la neblina para que todos pierdan. Oye, no te atravieses que se me dé entregar. No parece, cómprate el de la neblina por favor, no seas malo. No me trates mal, no me parece ser enferma por tan culpa. Ahora me cae cual es malentadoras que va a quemar por la culpa de mi hijo. Tengo solo nueve años, no me digas que soy rata, porque yo sé jugar mucho mejor que usted. Y si no lo cree cuando vamos a un permiso. Ay, cállese la boca y vayase a jugar al Minecraft mejor y deje disfrutar a las demás personas el juego en paz. Busco amigos, chicos, únanse a mi barco por favor. Dejen de pedir amigos, robme sin ane, un ane a sus barcos. Nadie me quiere, si tienes plantas o barcos, recuerda en sus propios robux. Dejen de pelear los silencios, una pregunta en el barco. No quiero que se me digan un barco, si dejo el tiburón en el juego en paz. Dejen de pelear los silencios, una pregunta en el barco no te quiere, por eso no te da robux, ¿cierto? Entonces deja de molestar a las otras personas que si nos quieran en la casa. Esta cosita, verdad, es una cosita de 5 centímetros, es una cosita de 5 centímetros. Ay, de uno, ven, ah, no, estoy bozudo. Vea, aquí hay un dino, aquí hay un dino. Acá hay un dino. Vale, vino, ven, ven, venga, está un tío, está un tío, está un tío, está un tío. No, que cae eso lo que le metí, que cae eso lo que le metí, parce. Espera. Lo拉ense, prends nota, hijo de puta. Locco Estoy a mentira, hijo de puta. Vea, va�ense, tu fuego, tu fuego, soy a mentira. Lo vaya ahora todo ya me mace tres, hijos de puta. No, lo tiene arriba, lo tiene arriba. Sin miedo, sin miedo, sin miedo, sin miedo Ah, ya para con ese micrófono Hay que hablar de uno en uno para entendernos, eh, va, tranquilos Chicos, hay que hablar de uno en uno, si pido Chicos, esos pocos, cocos, ¿qué hablan de uno? ¿Y dónde estamos? Estamos todos en VAS Report, GG Team Y ahí, Galera, ¿verdad? ¿Qué? Da, ¿en serio? Este es el cerro latino Oh, Galera, vos preciza ayuda aquí que está acá, es la cara deynistupra ¿Qué? ¿Qué dijo este? No, es serio, fío, vos me pegás con este cara Ahí se va el nistupra ¿Quién es Pili? Yo soy Piggy, no mato. Por favor no me mates, soy nuevo. ¿Alguien sabe dónde está el martillo? Creo que está en la carpa. Me ganaron la pistola. Me compra la skin de Torcher. Soy pro. ¿Quién es Pili?